Muy buena gentucía, el día de hoy os traigo los resultados de la jornada 1 de FMS Chile temporada 3, la cual se tuvo que adelantar al día de hoy, ya que por lo visto Concepción volverá a una fase en la que la gente no podrá reunirse y habrá más restricciones, aquí el comunicado que nos dejaban desde FMS Chile. Estimados seguidores de FMS Chile, debido a los recientes cambios que ha realizado el gobierno en el plan Paso a Paso, en el que la ciudad de Concepción ha retrocedido de fase a transición, nos vemos obligados a adelantar la primera jornada que se llevaría a cabo este sábado en el gimnasio municipal de Concepción a este viernes 11 de febrero a las 19.00, esto debido a las restricciones de aforo que se producen por el cambio de fase. Lamentamos los inconvenientes del caso, ya que es algo que excede de nuestras manos, en caso de no poder asistir a nueva fecha, podrán solicitar la devolución de tickets a partir de lunes 14 de febrero mediante ticketplus.cl. Agradecemos a todos por su comprensión, nos vemos mañana en Concepción. Ahora vamos con las batallas que teníamos para la jornada 1. Y eran Anubis vs Nitro, Tom Crowley vs Basec, Metalingüística vs Joker, Hawker vs JNO, RK vs Rodamiento y Teorema vs Acertijo. La primera batalla de la noche fue entre Joker y Metalingüística, batalla más igualada de lo que me imaginaba, se notan mucho las tablas de Joker y los gestitos después de cada ritmo es importante. Así parece que dices un frasón. Metalingüística le falta por pulir ciertos aspectos, pero es normal, primera jornada de FMS y eso puede pasar. Nadie nace sabiendo, solo queda seguir mejorando. Una vez pulidos ciertos detalles, a Metalingüística no lo para nadie. Pensé hasta el último momento que pudiese ser réplica la batalla, pero al final se acabó imponiendo Joker por 3-2 y los votos del jurado fueron de la siguiente manera. A la izquierda Metalingüística, a la derecha Joker. La segunda batalla fue entre el actual campeón de FMS Chile, Nitro, y un recién ascendido como Anubis. Batalla que Nitro empezó muy muy bien y Anubis un poco flojo. Con el paso del tiempo en la batalla se fueron equilibrando las cosas, pero la ventaja que le sacó Nitro al principio se hizo notar mucho. La rima del Warzone, tú eres un arma del Warzone porque no tienes seguro y para funcionar es necesario que R1. Brutal, o sea, brutal lo de Anubis. Y luego el minutazo entero de Nitro en el minuto de contestación es una locura también. El campeón se hizo notar y quiere ir a por el segundo anillo. Se llevó la batalla por 5-0 y los votos del jurado fueron de la siguiente manera. A la izquierda Anubis, a la derecha Nitro. Vlad, 89-106. Inefable, 58.5-66. Onírico, 84-92.5. Formo, 87.5-98. Y Stigma, 110.5-121. La tercera batalla era la más rapera de todas. Bassett vs. Tom Crowley. Vi a un Tom Crowley a un muy buen nivel y a Bassett con ganas de reivindicarse después de lo sucedido en Red Bull. Y yendo a por todas. A este nivel lo veo bastante arriba de la tabla. Muy poca gente confiaba en Bassett y mira, se acabó llevando la victoria por 4-1. Tom Crowley sabía que había perdido bien, de hecho aplaudió y asentó con la cabeza después del resultado. Y eso dice mucho de él. Los votos de los jueces fueron de la siguiente manera. A la izquierda Bassett, a la derecha Tom Crowley. Vlad, 106-90. Inefable, 68.5-56. Onírico, 100.5-82. Formo, 109.5-95. 5.5 y Stigma, 119-117. Cuarta batalla entre dos ascendidos como RK y rodamiento. RK lo hizo bien, pero es que al lado de rodamiento parece que has hecho muy poco. Y es que rodamiento, como dije en el vídeo de las predicciones, es el claro favorito para mí, si no ocurre nada raro de llevarse la liga. Y tengo muchas ganas de verle en el primer corte internacional porque es más que probable que dé mucho que hablar. Creo que sería la primera vez que le viésemos en un torneo internacional, corríjame si no es así, y ahí se ven a los que son buenos y no les puede la presión. La rima de yo este año pude sacar un disco. Él este año pudo sacar dos discords. Simplemente épico. Los invito a escuchar el disco del que habla rodamiento, se llama el blanco más negro que has visto. Al final de la batalla se la llevó rodamiento por 4 a 1 y los votos del jurado quedaron de la siguiente manera. A la izquierda RK, a la derecha rodamiento. Vlad, 90-100.5. Inefable, 50-61. Onírico, 87-96.5. Formo, 98.5-102. Y Stigma, 107.5-113.5. Quinta batalla tuvimos a JNO vs. Hawker. El nivel de JNO lo vi bastante por debajo del habitual, sinceramente. Y a Hawker con muchas ganas de partir a su oponente desde el minuto 1. Me pareció una réplica bastante innecesaria y que le acaban de quitar un punto a Hawker. Con ese nivel, sinceramente, JNO no tiene mucho que hacer en la liga. Veremos cómo se presenta en la segunda jornada, ya que tiene que mejorar mucho, pero mucho, mucho. O sea, no tiene que ir tan acelerado, que luego pasa factura. Increíblemente, para todos los jueces, fue réplica. Ya en la réplica se la voy imponiendo Hawker. Los votos del jurado fueron de la siguiente manera. A la izquierda, JNO. A la derecha, Hawker. Blatt, 83.5-84. Inefable, 48.5-52.5. Onírico, 90.5-89. Formo, 91.5-95.5. Y Stigma, 103-106. Hasta la quinta batalla no hemos tenido una réplica. FMS Chile, no te reconozco. Última y la mejor batalla de todas fue el acertijo versus Teorema. Un auténtico batallón. Vimos un Teorema que no veía desde hace mucho tiempo. Su kickback fue espectacular, os lo invito a ver. Una vez acabó el kickback, ambos se miraron fijamente, respetando y valorando que esto es un clásico de Chile. Un momento muy especial, la verdad. La batalla, yo se lo hubiese dado a Teorema, pero una réplica no me parece un robo como tal. Estuvo a un voto Teorema de llevársela directa, ya que fueron 3 réplicas y 2 Teorema. Los jueces votaron de la siguiente manera. A la izquierda acertijo, a la derecha Teorema. Blas, 94-97.5. Inefable, 66.5-76.5. Onírico, 95-106. Formo, 100.5-104. Y Stigma, 111.5-112. Ojito a Teorema venciendo al subcampeón del año pasado. Puede apuntar bastante alto en la tabla a Teorema este año. Así que en resumen, Joker le ganó a Metalingüística, Nitro le ganó a Nubis, Basex le ganó a Tom Crowley, Rodamiento le ganó a RK, Hawker le ganó a JNO tras una réplica y Teorema le ganó a Certijo tras una réplica también. El MVP de la jornada es para Basex con 316 puntos y la tabla queda de la siguiente manera. Tenemos un cuádruple empate ahí arriba, todos con 3 puntos. Primero Basex, segundo Joker, tercero Nitro y cuarto Rodamiento. Como os he dicho antes, si está Basex primero, ya que es el MVP. Quinto Teorema con 2 puntos, sexto Joker con los mismos puntos, séptimo Acertijo con 1 punto, JNO octavo también con 1 punto y en la parte de abajo tenemos noveno a Metalingüística, décimo a RK, undécimo a Tom Crowley y último a Nubis. Todos estos con 0 puntos. Así que ahora mismo Basex sería el campeón, los playoff los jugarían Metalingüística y RK y descenderían Tom Crowley y a Nubis. ¿Qué os ha parecido la jornada? Hay batallas que a mí se me han hecho pesadas, la verdad. ¿Cuál ha sido vuestra batalla favorita? Yo me quedo con ese Teorema Acertijo que ha sido espectacular. ¿Piensas que ha habido algún tongo que tú hubieses votado de manera diferente? Decirió que en mis predicciones he acertado 5 de 6, eh. Cuidado con eso. Y la que no acerté, digamos, fue un 45% a Teorema. O sea, eso era una réplica como una casa. No estuve muy alejado de la realidad. Déjamelo saber ahí abajo. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.